Un Mundo Verde En este caso estaremos entrevistando a Lourdes Morillo y a Sofía Izaba Que son integrantes de la cátedra de flauta De flauta dulce si no me equivoco Y de la cátedra que también canta, ¿no? Canto popular Exactamente Y me gustaría saber cómo se sienten ustedes Muy agradecidos de que ustedes estén aquí con nosotras Muchas gracias por aceptar nuestra invitación Bueno, muchas gracias Sofía La verdad es que la música es una experiencia maravillosa Conecta con todos los sentidos Y en lo especial para aquellas personas que de repente están en ese proceso de crecimiento En el caso de los niños Es una herramienta para que ellos puedan exteriorizar su mundo interior Y para que logren canalizar todos esos procesos de aprendizaje Imagínense lo bonito que es una melodía como Venezuela Por poner un punto de contraste musical Tocado con una flauta dulce Lo vamos a escuchar en breve Pero lo más bonito de eso es que tú tengas un lugar en donde puedas aprender esa pieza Y muchas otras más Y no solamente eso Reconocer quién es el autor de la pieza El momento histórico La connotación social Porque cada venezolano nos sentimos identificados Así es Ahorita creo que lo más importante es Escuchar cómo Sofía nos trae una pequeña pieza Y así podemos comenzar un poco sobre las entrevistas Adelante Sofía Bueno, en realidad voy a tocar una pieza que se llama Venezuela ¡Gracias! 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 Un aplauso para Sofía De verdad que es asombroso ver como los niños de chiquitos crecen en este mundo aprendiendo a tocar instrumentos, cantando y sobre todo dándole honor a nuestro queridísimo país Claro, yo creo que cualquier venezolano que escuche esa canción la conoce y creo que todos deberían conocerla Una pregunta, ¿cómo fue que ustedes llegaron a esta cátedra? ¿Qué fue lo que más les interesó? Contestas tú Porque yo, mi tía se enteró desde una amiga que estaba en Núcleo Nahuanagua Entonces como yo siempre me la pasaba cantando, ella me metió ahí y lo que más me gustó fue como la flauta dulce, el canto y la flauta trasera Te introduciste por tu tía prácticamente y llegaste al mundo maravilloso del arte Sí ¿Y usted, Lourdes? Canto popular La realidad de la música y en el caso de la voz es que siempre ha estado allí Lo que pasa es que bueno, para uno que es adulto, en el caso de la cátedra de canto popular Digamos que por conexiones siempre se ha sabido que hay digamos que otras empresas musicales en donde se refieren a un límite de edad Sí, o a un estatus económico específico Pero aquí simplemente una amiga me dijo, Lourdes, van a abrir la cátedra de canto popular Tengo una profesora que sea buenísima ¿Tú la conoces? Ah, sí, yo la conozco, la profesora Janet Zambrano Bueno, por referencia Y ella es la que está dirigiendo la cátedra Mira, no, hay cupos En ese momento estamos hablando del año pasado Y bueno, se aperturó la oportunidad Se hizo la entrevista, hicieron el examen de audición Que eso es muy importante En caso de las personas que son adultas que tengan una voz sana En el caso de los más jóvenes hay coro infantil ¿Verdad? Y eso los ayuda a ellos a canalizarlos Porque ellos también tienen la oportunidad Desde niños, como jóvenes Que por cierto, ahí ahorita está abierta la inscripción Para que vengan los más jovencitos Y bueno, comienzan desde pequeños Así como mi querido amiguito por acá Afinar el instrumento de la voz Afinar el instrumento porque también puede ser la flauta Y bueno, aprender de todo este mundo del lenguaje musical Claro, es obvio que la música es para todos Desde los más chiquitos hasta los más grandes Que tienes tres añitos hasta que eres todo un adulto Porque la música es una manera de expresión No solamente tocar un instrumento Sino que cantando Y lo importante es que le guste lo que está haciendo Que es lo valioso Bueno, ya nuestros espectadores jóvenes saben que hay cupos Para que vayan corriendo a aprovechar su talento Obviamente, para que lo entreguen al máximo También hay una oportunidad Para aquellos que no conocen pueden visitar la página de Instagram Del núcleo de Nahuanagua Y allí puede revisar la información Y bueno, ponerse al día con los contactos O visitarnos directamente en las instalaciones del núcleo de Nahuanagua Muy importante ¿Cuál es la experiencia que más les gustó Y que dijeron Esto es lo que me gusta hacer? Porque escuché el instrumento Y yo dije, bueno Tal vez puede ser que yo tenga el don De poder tocar la flauta Algo te dijo que era la flauta Algo te llamó para allá Te enamoraste de primera vista de la flauta Dijiste, esto me gusta Sí, no es tan difícil por decir Yo siempre he querido que Que cada quien tiene un talento Y yo la verdad probé flauta hace mucho tiempo Cuando era mucha más chiquita Y la flauta no es para mí Pero bueno, hay mucha gente que la flauta le encanta Y viven por la flauta Y son maravillosas en la flauta Y bueno, es mucha gente que está en ese mundo Cada uno tiene su don valioso En el caso de Sofía Su don es la flauta Exactamente ¿Y usted? Bueno, en el caso de Sofía el don es la flauta En el caso de otros jóvenes En líneas generales Es una cuestión de experiencia y experimentar Porque por lo menos a mí me encanta El sonido de una guitarra Pero póngame una De verdad me pongo a llorar Y mis respetos a los guitarristas Que de verdad entienden lo que es armonía O sea, eso de verdad es un trabajo Que se hace y se desarrolla Mi respeto por los pianistas Que nos deleitan con esa melodía Eso es un gran trabajo y se desarrolla Yo soy estudiante de un instrumento Que se llama corno francés Que aunque no lo traigo en este momento Se refiere un poco a lo que es la parte de la voz Porque es un instrumento Al igual que la voz Claro Sí Tienes que respirar Tienes que saber modular la frase de la música Tienes que saber leer la partitura A ti te presentan la obra Y tienes que conocer muchas cosas Pero lo más modito de todo Que es muy parecido al canto Hasta cierto punto Y mira, lo que es el canto Está conectado con la locución Está conectado con la radio Está conectado con esta generación de redes sociales Yo soy diseñador gráfico Entonces imagínense Lo que es la vista Lo que es el oído Lo que es el habla Lo que es la parte de expresión Todo eso es un mundo Que tiene que ver con la comunidad Si ya de por sí Hablar es un talento Porque no todo el mundo sabe hablar Me imagino que cantar Es otra cosa distinta Cantar es una Digamos que Un punto de equilibrio Entre lo que es la expresión corporal Entre lo que es la parte de la fonética Saber expresar la idea El oído Muy importante El alcanzar la tonalidad Todo Y lo mejor de todo Que el cantante se conoce Cuando se va a la luz Sí, porque hay mucha gente Que a lo mejor lo ayudan allí Pero el cantante se conecta Con la gente Cuando nadie se escucha Ahí te das cuenta Esa voz Es algo diferente Y esa voz es el instrumento principal Sí, porque también es saber expresar A través de la voz Porque tú a veces oyes a alguien cantar Y se te eriza la piel Sí Y te da de todo Y que es un trabajo muy fuerte Porque como usted estaba comentando Todos los sentidos se unen El oído Incluso hasta el mismo tacto Todo sirve Para que te puedas expresar Los movimientos a la mano Y sobre todo La voz Que yo digo que es el talento más maravilloso Sí, señorita Yo siempre he dicho que No hay edad para empezar a aprender Nunca Todos los días aprendes algo nuevo Quisiera saber ¿Qué le dirán a ustedes A esos jóvenes Que quieren empezar a tocar algún instrumento Que quieren empezar a usar su voz Que quieren empezar en general en algo Ok Tú quieres Tú puedes Lo importante es la disciplina La perseverancia Y en ese proceso Se desarrolla la paciencia La constancia Lo más importante Que el motor de todo eso sea El amor Por lo que estás haciendo Claro Claro, porque Siempre hay que empezar Se puede empezar desde cualquier lado Desde cualquier lugar Hay un camino En cualquier momento Cuando surge, surge Claro Pero bueno Encantada ¿Cómo? ¿Qué le dirías a esos niños Que quieren aprender a tocar un instrumento? Que Escuchen a sus tíos Importante Los mejores consejeros Tienen que tener Bastante disciplina Paciencia Y hacer todas las tareas Porque Hay personas que no les gusta hacer eso Claro Sobre todo la paciencia Porque aprender a tocar un instrumento No es nada fácil Es desde cero Hasta un Un nivel mayor Pero bueno Yo creo que por aquí Termino nuestra entrevista Del día de hoy Fue un gusto tenerlas con nosotros Y compartir conocimientos Ya saben Seguir en las redes sociales Al Núcleo de Nahuanagua Puedo volver a repetirlas ¿Para qué? A través de Instagram Núcleo de Nahuanagua Bueno Perfecto Pues muchas gracias Por estar aquí con nosotras Y ya vemos Con más de Un 9 Yo creo que si te dejo Yo creo que si te dejo Un 720p conspiracy Sí Yo creo que si te dejo